En algún momento de nuestra vida, todos descubrimos formas de ganar más dinero. Aunque la gente suele creer que lo más difícil es ganar dinero, la realidad es que lo más difícil es saber cómo gastarlo. Los conocimientos financieros son un gran problema para la mayoría de la gente. Ni siquiera las escuelas lo enseñan, por lo que la gente suele acabar siendo pobre. Es por ello que en el video de hoy te hablaremos de los hábitos monetarios que te mantendrán pobre para siempre si no los cambias. Número 1. Centrarse en el presente y descuidar el futuro. Mucha gente tiende a ignorar los problemas que son difíciles de resolver y esto es una receta segura para el fracaso. Ahora bien, lo mismo ocurre con las finanzas personales, es decir, la gente tiende a centrarse en sus necesidades actuales y se olvidan de tomar responsabilidad por sus necesidades futuras. Al tomar decisiones financieras, es importante que tengas en cuenta tu futuro. Aunque es cierto que es importante cuidar y disfrutar el presente, también hay que hacer un esfuerzo de ahorrar para el futuro. Por ello te recomendamos que no gastes todo tu dinero y que destines una cantidad de tus ingresos a tus ahorros o inversiones, de modo que en el futuro no te encuentres en una situación económica complicada. Número 2. Ignorar las deudas. Hoy en día, muchas personas consideran que los intereses de sus deudas consumen una gran parte de sus recursos financieros y esto es un hecho horrible. Además, muchas de esas personas no saben qué hacer para salir de ese círculo vicioso que los deja con pocos ahorros. El mayor problema aquí es que las personas ignoran que tienen una deuda hasta que llega un punto en el que ya no pueden pagarla y en ese momento ya es demasiado tarde. Si te encuentras con deudas y éstas consumen muchos de tus recursos financieros, lo que debes hacer en primer lugar es hacer que el pago de tu deuda se vuelva un elemento prioritario. Por ello, lo más aconsejable es que armes un plan y te pongas fechas estrictas para cumplir con el pago de tus deudas. Número 3. Gastar dinero a ciegas. No contar con un presupuesto es como planear un viaje hacia un país que nunca has conocido y esperar que todo resulte bien. No intentes gastar dinero despreocupadamente si antes no tienes bien claro cuánto estás pagando en facturas cada mes y cuántos ingresos estás percibiendo. Para ello, debes hacer una lista de todos tus gastos y de la fecha en que se deben pagar. Anota la fecha en la que recibes tu sueldo y cuánto dinero te llevas a casa. A continuación, debes asegurarte de que tienes suficiente dinero cada mes para pagar tus facturas. Ahorra dinero cada mes para el pago del alquiler, la hipoteca o el pago del coche. Haz un presupuesto que te permita ahorrar una parte de tus ganancias y que te ayude a identificar tus gastos innecesarios. Número 4. Hacer compras impulsivas. Esta no es una decisión fácil debido a que aquí entra en juego nuestra fuerza de voluntad. Por ejemplo, a veces es tentador salir a cenar cuando estás demasiado cansado para cocinar o a veces te sientes tentado a comprar algo en Amazon solo porque te pareció barato. Por supuesto, ninguno de estos gastos es costoso a corto plazo, pero si lo analizamos con un poco más de cuidado, nos daremos cuenta que a largo plazo no nos resulta beneficioso. Es por esta razón que si no controlas tus compras impulsivas, solo empeorarán las cosas. Una buena idea para evitar comprar impulsivamente es añadir pasos extra entre la selección de un artículo y su compra. Por ejemplo, si vas a comprar algo en Internet, puedes dejar el producto en tu carrito de compras por 24 horas antes de adquirirlo. También puedes ponerte a revisar los precios o buscar códigos promocionales. Añadiendo pasos extra a tu compra, eliminarás la sensación de impulsividad. Número 5. No mejorar tus habilidades y perder el tiempo. A veces pareciera que tuviéramos dinero infinito para comprar ropa o comer en restaurantes, pero no para ahorrar. Por otra parte, también parece que nos sobrará el tiempo para jugar a videojuegos en Facebook y ver videos de YouTube, pero no para aprender nuevas habilidades. En tiempos de cuarentena, muchos países instaron a que las personas se quedaran en casa para evitar los contagios masivos. ¿Y en ese tiempo cuántos dedicaron realmente su tiempo a aprender nuevas habilidades? Recuerda que hoy en día existen muchas plataformas para adquirir nuevos conocimientos. Así que si en verdad quieres aprender alguna nueva habilidad y empezar a usar tu tiempo de forma productiva, deja de poner excusas y ponte manos a la obra. Número 6. No aprender de los errores. No aprender de los errores es la principal razón por la que la mayoría de la gente nunca alcanza el éxito en sus finanzas personales. Creen que pueden repetir sus errores una y otra vez, sin ningún efecto adverso, pero esto no es cierto. Debemos aprender a aceptar que nada se nos servirá en bandeja de plata y por ende tenemos que aplicarnos y trabajar para nuestro propio desarrollo financiero en lugar de simplemente dar la espalda a las oportunidades que se nos presentan. No aprender de los errores es lo que nos impedirá tener éxito en nuestras finanzas y en vivir una vida exitosa. Número 7. No estar seguro de tus objetivos financieros. Para ahorrar dinero y hacer crecer la riqueza, hay que centrarse en lo que es importante, en lo que no lo es y en cómo conseguirlo. Es importante establecer objetivos financieros y además, si quieres ser rico, tendrás que renunciar a algunos de tus placeres. Entonces, asegúrate de tener claros tus objetivos financieros y anótalos para que los tengas siempre presentes. Al tener anotados tus objetivos financieros, puedes revisarlos a intervalos regulares para no perder el rumbo. La verdad es que todos tenemos muchos problemas y la mayoría de ellos se deben al dinero. Pero recuerda que puedes encontrarte mejor financieramente si trabajas en estos malos hábitos y empiezas a implementar todos estos consejos. Así que hazte un favor y toma el control de tus finanzas ahora. Más tarde, te lo agradecerás a ti mismo. Cuéntanos en los comentarios de abajo cuál de estos malos hábitos es el que más te perjudica. Muchas gracias por ver este video. Si te gustó, danos un like y suscríbete para ver más contenido como este. Cuídate y hasta la próxima.